¡Y ya está aquí! Adelante, Galán García. ¡Uy! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chicas! ¡Eso! ¡Toma! ¡Dale! ¡Así! ¡Ahí mamá! ¡Se menea mamá! ¡Raspo el piso! Con patrotas las circunstancias apocalípticas y difíciles y gravísimas y el contexto nacional solo comparable con el Armagedón en los últimos tiempos han hecho que esta noche esté frente a ustedes estoy asqueado indignado por todo lo que está pasando en el país me pregunto ¿dónde está la gran transformación de la que tanto se habló? ¿o es que la gran transformación fue para el bolsillo de Martín Verón del Ocio? ¿o la gran transformación fue para las llarcas de Orellana? claro que fue una gran transformación porque ahora pasaron y se transformaron de pobres a multimillonarios mientras la mayoría de los peruanos se quedaron no con la hoja de ruta sino con la hoja de parra porque están más calatos que Adán y Eva y hoy Antinadín quieren hacernos creer que estamos en el paraíso palmas compañeros si hay pocas palmas es porque hay pocos compañeros en el estudio ya que un grupo está en Gran Caimán y el otro grupo está en Piedras Gordas sí muchachos pronto saldrán al 2x1 sigan luchando por sus beneficios compañeros se ha perdido el respeto a la investidura presidencial se ha perdido el respeto a la institución del presidente nadie respeta y al presidente de la república hasta Raymond Manco lo cuadró al presi le ha dicho que se dedica a acabar con la delincuencia y que lo deje seguir chupando oye Manco ten cuidado que ahorita sale y te ataque el Pedro Cateteriano y va de frente a la yugular a quien inteligentemente Mulder ha bautizado como el mandadero de Nadín ahora el presidente se rasga la vestidura cual caifás porque el presidente del banco central de reserva se quería aumentar el sueldo de 41 mil a 44 mil soles al mes pero que reclamas ahora pues cosito si tu permitiste que tus minitos se duplicaran el sueldo de 15 mil a 30 mil soles al mes sin muertos y heridos y como piteaste ya el gordo Velarde no se aumentó el sueldo también no nos olvidemos de los gastos del palacio de gobierno que subieron de 21 a 40 millones de soles y me pregunto donde quedan los maestros donde quedan los policías las enfermeras los jubilados hablando de los jubilados un jubilado se fue al Scarlet salió una chivola abuelo pase el abuelo decía no puedo vamos anímese moral fuerza dele moral al muñeco pase el abuelo decía no puedo pase por favor y pasó el abuelo le mandó tres viajes a la chica sin parar que pasa abuelo no dijo que no podía no que no pudo pagar imagínese y la cabeceo a la chica señor presidente ya estamos cansados de sus cortinas de humo humo más espeso que los porros de su hermano Antauro para tapar lo del oro lo de la caída económica y lo de Martín Belagón del ocio sale ahora con lo de Burga con lo del BCR lo de la deportación de Greicy el accidente de Patricio desde guerra oiga presidente este paso la próxima semana Mulder y Cateteriano se convierten en los nuevos guerreros Cateteriano va a ser león aunque es calvo y Mulder como es aprista va a ser cobra ah me olvidaba quiero aclararle a ese ministro de defensa que dice que yo manejo a Mulder a mi antojo yo jamás he manejado a nadie yo no le he dado luz verde a mis colaboradores jamás he manejado a la gente a mi antojo y si miento si miento que se muere el maquillador de este estudio por dios saquenlo sin roche por favor bueno seguimos necesito alguien que me explique por qué Martín Belaún de Lozio tiene tanto poder en este país tanto es así que Pancho Bosa ha renunciado al IPD porque la empresa de Belaún de Lozio ganó la licitación para remodelar el polideportivo Elías Aguirre de Chiclayo y se dicen que hay peores cosas hasta se rumorea que la construcción de la nueva torre de la libertad que reemplaza las torres gemelas en Nueva York estuvo a cargo de la empresa constructora de Martín Belaún de Lozio y ya comenzaron las investigaciones ya comenzaron las pesquisas para averiguar quién construyó el Taj Mahal las pirámides de Egipto la muralla china Machu Picchu y hasta la casita de dulce de Hansel y Gretel no grites tan alto tu éxito porque la envidia tiene el sueño muy ligero no hay que arar en el mar como dijo Bolívar caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en la mar más Nike y ahora que me comentan de la renuncia de la ministra de salud Midori Deavish por fin renunció la mamá de Anabel como estará como estará de mal la salud pública que el otro día un tipo le dice en la cama estaba él en su cama estiraba ahí y le dice señor le dice un señor que está con bata blanca salí bien de la operación doctor cual doctor yo soy San Pedro eso fue en el hospital Sabogal una señora dijo doctor como ha salido mi marido de la operación de la vesícula vesícula como no era autopsia como estarán de mal los hospitales que una madre le pregunta al médico doctor usted cree que mi hijo perderá el ojo señora si lo pierde es problema de él yo se lo he dado bien envuelto en un pañuelo pero que malo que maldad ahora que hablamos de medicina me hace recordar una conversación en el primer gobierno una presta cuando yo era presidente de la república por primera vez un tipo le dice al otro doctor hay un doctor que me ha prohibido comer carne el doctor me ha prohibido comer pollo me ha prohibido comer pescado me ha prohibido comer pan leche arroz fideos cigarrillos y licor todo eso me ha prohibido el doctor y que doctor es ese el doctor alan garcía pérez basta ya amigos y me voy y sueltenme el himno del apra que lo plagió francia y le puso la marselleza y nos vamos con el meneo y dice así se menea se menea se menea se menea una dos esta dale menea 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 gracias compañero hasta mañana se menea se menea se menea